Buenos días, mi nombre es Hailey y soy una estudiante de cuatro años aquí en Presbyterian College. Soy estudiante de la psicología y el español. Mientras buscaba un tema para mi trabajo distintiva en español, que era explorar un tema que tuviera algo que ver con la comunidad latina cerca de Presbyterian College. En mi búsqueda encontré que podía conectar mi pasantía y mi trabajo distintivo. Durante mi último semestre en Presbyterian College, yo hice una práctica con pasos, una organización sin fines de lucro fundada en Colombia, Carolina del Sur, y he estado trabajando en su oficina de Spartanburg durante los últimos cuatro meses. La misión general de pasos es curar comunidades latinas ayudables que contribuyen a fortalecer Carolina del Sur en su conjunto. La organización fue fundada por Julie Smithquick en el año 2005 para cerrar la brecha entre el sistema de salud de Carolina del Sur y la comunicación de acceso y información a la comunidad latina. Pasos se centra en tres puntos principales. La educación, la conexión y el apoyo. Primero, la educación. Los que trabajan en pasos, educan a la comunidad latina sobre su acceso a los recursos en el sistema de atención médica. La salud de la familia, los hitos del desarrollo de sus hijos y las habilidades para una creencia saludable. En este tiempo de COVID, ha habido un gran enfoque en la educación sobre las vacunas y el virus. El segundo punto es conexión. Los de pasos valoran la conexión con sus clientes y los sistemas públicos de Carolina del Sur como del departamento de servicios sociales, sociales, el sistema de educación y el sistema de atención de la salud. quieren que sus clientes reciban un servicio eficaz de casa, se estima en Carolina del Sur. El tercer punto central de pasos es el apoyo. El apoyo o inglés advocacy es una gran parte de la misión de pasos. La organización anima a Carolina del Sur a jester sistemas más inclusivos y expandir su servicio para ocuparse mejor de las necesidades de la crecimiento de población España del estado. Cuando comencé mi pasos, solo buscaba aprender a hablar mejor español y poder articular mis pensamientos en otro idioma. También quiera ayudar en todo lo que pudiera en la oficina con papel o sistema de calculadora. En poco tiempo hice muchos más que eso. En realidad tomé muchas oportunidades. En mi segunda semana en mi segunda semana en la oficina de pasos, comencé a ayudar con clases de crianza saludable para la comunidad latina en la noche dos veces por semana. Trabajé con niños pequeños, tocamos instrumentos musicales y cantamos canciones, coloramos y aprendí muchas palabras interesantes en español de ellos, como chicle. También tuve mucho tiempo para acudicarme con bebés lindos como el de la primera foto. Para mí, por las muchas oportunidades para aprender, ir a la oficina de pasos no era como ir al trabajo. Un día viajé a Greenville con mis compañeros de trabajo para conseguir pañales para sus clientes con pequeños niños. Durante el viaje hacía y decidí de Greenville, renduje para mis compañeros de trabajo y aprendí mucho sobre nuestros clientes y el trabajo que hace la organización. Parte de mi trabajo se hacía detrás de puertas cerradas. Ayude a organizar el armario donde pasos, guarda todas las materias de evaluación para el desarrollo de niños. Mi supervisor quiera usar el sistema de Lean 5 Sigma, que fue creado en Japón. El salón es el uso 5 niveles de limpieza, clasificar, ordenar, limpar, estanrizar y sostener. En inglés es los 5 S. El salón era muy desorganizado, como se puede ver en la primera foto. Para empezar, saqué todas las cosas y las puse en grupos de basura, donar y graduar. Este es el nivel de clasificación y toma más tiempo que los otros niveles. Después de clasificar, yo tenía 3 basuras grandes de cosas. Las cosas en el grupo de donar fueron donadas a los clientes de la oficina con niños. Después de eso, limpié todos los estantes y cajas como se ve la foto del medio. Luego hice etiquetas para cada una de las evaluación para poner en los materiales. Las etiquetas están en español y en inglés en la última foto. Ahora estamos ordenados los nuevos materiales necesarios para la evaluación. Por supuesto, hablé sobre las actividades más grandes de mi pasentía, pero hice muchas otras cosas en mi tiempo con pasos. Habilidades lingüísticas, trabajo de oficina, conexiones en comunidades, habilidades en personales, expansión de conocimiento, sensibilidad y conocencia cultural. Yo creo que la lección más importante que aprendí en mi pasentía tiene que ver con el bilingüismo. Mis compañeros de trabajo, las mujeres de pasos son las que me encerran la importancia del bilingüismo. Lo que aprendí de ellas me hizo crear, hacer una investigación más profundo en este tema para mi trabajo distintivo en español. El día que fuimos mis colegas de pasos y yo a conseguir pañales, la idea del bilingüismo se hizo habilidad para mí. Cuando nosotros, nosotras estábamos en camino a Greenville, una de mis compañeras de trabajo me preguntó, Y le dije que sí, mientras nosotros estábamos en el almacén, una de mis compañeras de trabajo hizo una pregunta en español y yo la tradujé. Una de las mujeres que hablaba inglés y no español me respondió con una larga explicación y me dijo, You can say it shorter in Spanish. No me gustaron sus instrucciones sobre la respuesta para mi compañera. Cuando me fue de pasos para el día, llamé a la doctora Nan, mi consejera para la pasentía y le explica mi prestación. Ella me envió un libro sobre el bilingüismo y me siguieron que investigara este tema. Esto me puso en el modo de investigación. El bilingüismo es cuando un individuo que sabe un idioma puede producir comunicación completa y significado en otros idiomas. Más importante, me di cuenta de que el bilingüismo no es solo una articulación del idioma, sino que es un entendimiento de interpretación cultural. Pasos es una organización que abreza el bilingüismo todos los días. Los que trabajan allá tienen el conocimiento fundamental para apoyar a individuos de la comunidad latina en Carolina del Sur. Tú también puedes servir a la comunidad latina por el estudio de español por ser una persona bilingüe. Pero te ruego si aprendes otros idiomas, por favor. Estudia la importancia de los aspectos culturales de idioma. Estudia cómo la cultural de una gente tiene consecuencias para la comunicación eficaz o prohíbe y justa y para mantener el repuesto entre dos culturales distintas para todos con los que comunicas. Gracias por asistir a mi presentación hoy. Algunas preguntas? Algunas preguntas? Un begrudo.